Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Leidy y bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo otro story time. Este casi no me gusta muchísimo porque fue cuando conocí a un mansito y la verdad es que el mansito me acosaba demasiado. Entonces no me gusta mucho, pero quiero contar también esta experiencia para que ustedes tengan también un poquito de cuidado a quien conocen y a quien no. Pero bueno, ustedes saben que yo como siempre los invito a que si les gusta mi contenido se suscriban aquí en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video y de seguirme en todas mis redes sociales que les va a aparecer por estos laditos. Y sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, esto me pasó hace más o menos como dos años, si no estoy mal. Recuerdo perfectamente, sí me acuerdo de esto, que yo conocí a esta persona en enero. Me acuerdo que fueron los primeros días de enero. Y bueno, resulta y pasa que a mí mi amiga me escribió, la amiguita que yo tenía en ese tiempo, me dijo, Leidy, llegué aquí a mi casa, nos tomamos unas cervezas, que no sé qué, que vea que de año nuevo y tales y no sé qué. Entonces yo le dije, listo, de una yo les llego a su casa. Con tal fue que yo llegué a la casa de ella, creo que eso era como para un fin de semana. Y yo llegué a la casa de ella, nos fuimos a tomar y súper cerca en donde ella vivía, porque ella a mí me había dicho que había conocido unos muchachos que trabajaban así en una tienda donde toman y eso, y que estaban súper guapísimos y me decía que fuera y que mirara y que no sé qué, que los fuera también a conocer y todo el tema. Entonces yo le dije, bueno, listo, de una. Fuimos, nos pusimos a tomar, al principio fue muy chistoso como digamos que nos empezamos a hablar con los muchachos, realmente fue por mí, porque yo me estaba aplicando el labialcito en ese momento cuando uno de los muchachos se quedaba así mirándome, así. Y yo toda, claro, yo me estaba aplicando así el labial y el muchacho se quedó mirándome, yo como que... Y bueno, y ya de ahí empezó toda la historia, nos empezamos a hablar, a conocer con los muchachos, eran varios, entonces la mayoría eran como primos y eso, entonces nosotros, bueno, listo, súper bien. Ya después de eso nos fuimos... Y nos fuimos a una de la casa, a una casa de uno de ellos, perdón. Nos fuimos a tomar y eso, y la verdad es que la estábamos pasando súper bien. Ya eran como las 4 o 5 de la mañana, yo la verdad ya ni me acuerdo bien. Con tal fe que duramos hasta tardísimo tomando, y nosotros estábamos lo más de bien. Cuando mi amiga resultó, o sea, se estaba como que charlando ahí con uno de los manes y resultó peleada con el man, entonces dijo, no, le diámonos ya que no sé qué. Entonces yo voy. Y a mí me estaba cayendo este muchacho que yo les digo que me estaba acosando. Entonces al principio todo iba súper bien. Él a mí me pidió el número y dijo que si hablábamos, que no sé qué. Entonces yo le dije que sí, que de una, yo le di mi número y empezamos a hablar y todo el tema. Bueno, ya se acabó esa madrugada. Y ahí fue cuando empezamos a hablar, a chatear y eso. Pero yo sí veía algo extraño en el mancito, y es que el mancito todo el tiempo me estaba haciendo videollamada. O me estaba llamando, o cuando yo no le contestaba. Ay, pero usted qué está haciendo ahí, pero por qué no me responde ahí, pero no sé qué. Y yo... Con tales que era una acosadera, todo el tiempo me estaba llamando ese mancito. Y si yo no le contestaba mal, y si le contestaba peor. Entonces yo, bueno, al principio no me gusta como la actitud del man y eso, entonces yo trataba como dejarle de hablar. Pero el man siempre estaba ahí, ahí, ahí encima, ahí encima, ahí encima molestando. Y yo no, qué fastidio. Ya después me agregó disque a Facebook, imagínese eso. Ya después a Instagram. Y ya después empezó a seguirme por todas mis redes sociales. Y entonces yo decía, pero qué man tan fastidioso. Entonces yo le empecé a comentar a mi amiga, le dije, mire que el man no deja llamarme, no deja buscarme. Y yo ya le he dicho que pues no sea cansón, que o sí, o sea, como que... Pues mi amiguita ya sí me dijo, Lady imagínese que me encontré al fastidioso ese, al intenso, que se la pasa a usted molestándole. Porque como el mancito vivía también cerca de la casa de mi amiga, entonces disque se lo encontró. Y disque el mancito le empezó a preguntar por mí, que yo por qué lo había bloqueado, que yo por qué no sé qué. Ah, en ese tiempo yo ya había cambiado otra vez mi número porque el mancito se la pasaba llamándome. Entonces yo cambié mi número para que ya el man dejara buscarme. Y el mancito de nuevo, ahí fue cuando se encontró con mi amiga y empezó que no, que no sé qué. Que le diciéndole a mi amiga que le diera mi número, que vea que no sé qué. Y mi amiga le dijo, ay no, yo no le voy a dar nada, que se lo dé Lady. Yo no le voy a dar nada. Entonces así fue. El mancito de nada, ya de ahí no volvimos a tener contacto. Pero entonces yo veía que el mancito se la pasaba aquí cerca a mi casa, parza. Y no me dejaba como de seguir y de buscar y eso. Y yo decía, no, pero qué. Yo a lo último ya me estaba asustando tanto que yo dije, no, si esta situación continúa. A mí me va a tocar contarle la verdad a mi familia para que me acompañen a poner una demanda. Porque ya la situación se me estaba saliendo de las manos. Y a mí ya me está dando miedo, la verdad. Entonces yo dije, no, o sea, solo porque esta noche nos fuimos a tomar todos. Entonces ya el mancito no dejaba de acosarme, imagínese. Y yo, no, pero, ¿y eso qué? Solo fue una tomadera, imagínese si yo hubiera sido algo más de ese man. No, no, no. Y yo sí sabía que el mancito tenía hijos. Esposa no, que ya se había separado. Pero sí tenía hijos. Entonces yo decía, no, pero este mancito, ¿qué? Y para podérmelo quitar de encima fue porque me tocó tratarlo mal. Insultarlo, decirle que me dejaran paz. Que mejor dicho, hasta de lo que se iba a morir me tocó decirle a ese manpa que me dejaran paz. Y ya de ahí hasta el son de hoy está completamente bloqueada por todas mis redes sociales. Y no he vuelto a saber nada de él. La última vez que dijo ella que se había como encontrado con el mancito y habían hablado y eso. Pero que como que el mancito no había preguntado por mí. Con decirles que el mancito ya le había contado a la familia de él que dice que él y yo estábamos al bien. Y ¿sabe qué es lo raro eso? Que él empezaba a guardar mis fotos en el celular de él. Y eso yo me di cuenta, ¿sabe por qué? Porque una vez, bueno, eso ya fue mucho después. Yo me fui a tomar a la casa de mi amiga. Y yo me acuerdo que esa vez, bueno, después de que salimos de la casa de Jan, mi amiga se fue a trabajar a un barcito ahí que queda súper cerca. Y yo le dije, bueno, vamos, si yo la acompaño, me estoy un rato con usted y ya, después yo me voy para mi casa. Y así fue. Mientras yo estaba ahí en ese barcito esperando, ahí hay que pasar como el tiempo, salió el hermano de él. Yo ni siquiera sabía ni qué era el hermano de él. Salió el hermano de él y se queda mirándome. Entonces yo le dije a mi amiguita, yo, hey, venga, vea, vea, ese mancita me está mirando mucho. Y me dijo, ay, parte, ese es el intenso. Claro, tenía muchísimas cosas parecidas. Sí que parecían igualitos. Y el hermano no dejaba de mirarme. Y yo lo vi que empezó a hablar por celular y todo el tema. Y yo, ay, claro. Claro, y nosotros descubrimos, la verdad, porque la última es que mi amiguita se vio con el man, que estuvo preguntando por mí. El man le dijo, no, si es que mi hermano los vio, las vio a ustedes dos tomando y que no sé qué. Pero, pero no, yo la verdad, yo no quisiera molestar a Lady porque como ella me bloqueó y todo, entonces yo no la quise molestar. O sea, el mancito dando la información hasta de mí, imagines. Y cómo el hermano se iba a enterar de que yo, pues, era yo. Pues porque el intenso le había mostrado fotos mías diciéndole que estábamos saliendo y no sé qué tantas vainas. Oiga, que man tan abusivo. Y yo dije, no, no, yo no sé cómo me voy a quitar este man de encima. Pero no, afortunadamente y gracias a Dios todo salió muy bien. Para quitarmelo encima de verdad fue porque me tocó madrear. Pero bueno, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Que tengan de verdad mucho cuidado con qué tipo de personas se están relacionando y eso. Porque qué miedo por su... Pues a mí afortunadamente me fue bien. Pero uno nunca sabe más adelante que pueda uno encontrarse qué loco en la vida. Entonces nos veremos en un próximo video.